Las vías que serán intervenidas se encuentran en la calle del Sol, la INVER, en Guravito, así como el casco urbano de la ciudad. Tendremos los inspectores de tránsito del Intran y los miembros de la DGC que estarán trabajando para que esos estacionamientos no ocurran y también trabajar en la agilidad, agilizar el tránsito. En algunos puntos de la ciudad se prohibirá el estacionamiento a la derecha para evitar tapones. De la calle 30 de marzo a la avenida España, a la calle España, no vamos a permitir el estacionamiento que está ahí a la izquierda cuando uno cruza la 30. En estos días no podrá haber estacionamiento ahí porque el estacionamiento de esos vehículos en esa zona es lo que imposibilita que cuando el semáforo de la 30 a verde pueda circular el movimiento vehicular. De acuerdo a lo informado, la medida sería parte de un plan piloto para ir descongestionando la parte céntrica de la ciudad de Santiago que se convierte en un caos en horas pico. El ayuntamiento de Santiago y todos los ayuntamientos del país son parte importante de lo que es esta ley 63.017. Gracias por ver el video. Gracias.